Ayúdame mi amigo, estoy sufriendo Mi vida se ha llenado de tanta confusión Me siento infeliz entre estos besos No sé cómo decirle que ya no siento amor No quiero engañarla, no quiero quebrar su corazón Ella me ha jurado que le hago mucha falta No tengo derecho De acuerdo a aquella vez cuando te conocí Cuando mi mirada se clavara en ti Te quise tocar Te acercaste tú Con una sonrisa Te me entregaste Pero todo terminó Lo sé No lo creo así Tú estás aquí Y no No te puedo decir Vives en mi corazón Y no podrás salir